Bueno, el siguiente diálogo es sobre un proyecto Hola Elsa de nuevo, Sebastián, encantado de verte la cara. Es un proyecto Interhouse Kitchen, un proyecto, una performance un proyecto que tiene su amiga y las dos personas que lo han diseñado, que han sido sus gestores creativos los tenemos aquí, a una de ellas ya la conocéis que es Elsa Iranzo, que ha sido nuestra impulsora de la jornada y le acompaña Sebastián Alberdi que es un diseñador industrial con el que he tenido el placer también de hablar en un par de ocasiones bueno, él es un diseñador preséntate tú y así consumimos el menor tiempo posible Sebastián Si quieres la presentación hay un minuto donde nos presentamos los dos Quería daros la sorpresa de que un amigo vuestro os presentara que ya lo sabréis Sebastián se ríe, por tanto entiendo que ya lo sabe, pero bueno, por el motivo que sea no está por el motivo que sea no está localizable ayer estuve hablando con Iñaki para que Iñaki os presentara ¿vale? no se ha enganchado aquí a la plataforma no, 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 lo he intentado localizar pero no bueno no está aparecerá en cualquier otro momento os presento a Elsa de nuevo y a Sebastián Alberdi que os cuenten directamente quiénes son y sus proyectos bienvenido hola, gracias Antonio pues muchas gracias voy a empezar a compartir pantalla y empezamos y así también me aseguráis de que todo se vea correctamente ¿se ve bien? intuyo que sí vale Antonio, ¿me puedes decir si se ve? se ve y se oye perfectamente venga, perfecto venga bueno, a Elsa ya la habéis visto esta mañana ¿no? venimos a presentaros este proyecto muy especial que es In the Bauhaus Kitchen y ahora hacemos una breve es un proyecto que, como dijo Antonio hemos comisariado junto con Elsa y bueno, ya veréis que es un proyecto donde ha participado mucha gente hay muchos creativos de Barcelona involucrados en este proyecto sí, sí, ha sido un proyecto complejo que tuvo inicio hace un año y pico y aún no se ha acabado en el final de la presentación ya lo veréis o sea que de momento no le vemos el fin a esto nada, los primeros minutos queríamos presentarnos un poquito para que nos hagáis un poco el escáner profesional de quién somos uno y otro yo ya me he presentado esta mañana pero por si acaso si alguien no me ha escuchado o no ha estado nada, me presento muy brevemente soy Elsa Iranzo tengo un estudio aquí en Barcelona de Food Art and Food Design varias líneas de trabajo una es, por ejemplo diseñar instalaciones artísticas con comida para marcas empresas y festivales haciendo links y conexiones entre las personas y la comida desde cosas muy conceptuales a muy experiencia diseñando ya no solo la comida sino cómo se come quién come qué suena qué se ve colores siempre con una finalidad didáctica y siempre con una finalidad reflexiva nos diré ahora creo que no ni marcas, nada he comisariado diferentes instalaciones o exposiciones también que relacionan comida, arte y diseño y la parte de la docencia que esta también la he explicado esta mañana pero que tengo que esto también me une a Sebas que tenemos nuestros propios estudios pero también tenemos una pata en docencia y yo creo que también esto es una parte muy enriquecedora a nivel profesional y a nivel personal rápido vale pues mi nombre es Sebastián Alverdi y soy también diseñador en mi caso la vida me ha llevado por el camino del diseño del producto y bueno tengo hace muchos años diferentes colaboraciones he estado en sociedad durante 10 años trabajando internacionalmente desarrollando productos mobiliario iluminación he hecho también proyectos relacionados con la gastronomía por ejemplo esta es una pieza que diseñamos conjuntamente con Iñaki Ramiro que mencionaba antes Antonio para Mugaritz es una de las piezas que diseñamos que fue para el aniversario de Mugaritz y bueno en mi estudio desarrollo todo tipo de proyectos y por ejemplo algunos de los proyectos si bien son accesorios o muebles también hago proyectos un poco más experimentales y que rozan la línea entre el arte el diseño yo creo que nos gusta tanto Elsa como a mí explorar mundos diferentes esto simplemente es para que vean un poquito vale ¿cómo surge el proyecto? primero y siempre lo contamos y yo creo que también es como muy importante que ambos teníamos ganas de trabajar con alguien de una disciplina diferente a la nuestra pero como surgió esta amistad creíamos que podíamos congeniar a nivel profesional así que era una oportunidad para empezar a trabajar buscando buscando sobre qué tema podíamos trabajar pues vimos que el año el 2019 fue el centenario de la escuela de la Bauhaus ¿no explicaremos qué es Bauhaus o sí? ¿ explicamos dos minutos? la frase del otro día ¿no? al final es una escuela que revolucionó el mundo de la arquitectura el diseño y marcó un antes y un después es una escuela que se creó en Alemania en el 1919 estuvo hasta el 33 bueno estuvo pasando por tres ciudades porque justo les tocó el periodo entre guerra y segunda guerra mundial pero bueno es una escuela que revolucionó el mundo del arte diseño y la arquitectura como lo conocimos ahora entonces era un tema muy atractivo que queríamos bueno dijimos vamos a explorar a ver qué encontramos sobre este tema ya que es el centenario además nos pareció bueno el reto era cómo podemos fusionar las dos disciplinas la suya más diseño industrial la mía con más food design comida cómo podíamos linkar en toda la fase de investigación perdón en toda la fase de investigación bueno esto lo contamos ya veréis que la presentación es un poco random porque el proyecto en sí ya fue muy disruptivo hay muchas cosas que seguramente no entenderéis hoy hasta que no veáis el film que luego lo contamos así que vais a ver vamos a ir interactuando con fotos con pequeños clips os ponemos ahora un clip para que veáis un poquito un teaser un teaser un primer teaser mientras tanto expliquen cómo vea un momento espécie el color del r corn de noche y el tonje Gracias. 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 Nuestro ángel. Bueno. De alguna manera. Que nos ha apoyado el proyecto. Como veréis luego ya veréis que el proyecto tiene una entidad importante y se ha hecho mucho trabajo por detrás y bueno, nos esponsorizó la fundación y bueno, estaremos eternamente agradecidos con Nicolás y con la Josefena y Albert Fundación. Vale. Un poco de proceso. La primera vez que recibí la propuesta del proyecto de Elsa y Sebastián, mi reacción fue muy bien. Qué maravilloso. Y yo me sentí muy rechazado y rechazado. No había conocido Elsa o Sebastián. Ellos eran no conocidos para mí, pero claramente se habían entrado dentro de la creatividad de Bauhaus. Bueno, aquí también para que escucharas un poco la voz de Nicolás. De Nicolás. Sí, sí. Vale. Bueno, y el team, ¿no? Yo creo que este proyecto sin el team, o sea, aquí veis un poco un mapa del team que tenemos desde chefs, músicos, diseñadores, escultores, bueno, es que desde un maestro vidriero, ¿no? Un artesano del vidrio, sommelier. O sea, yo creo que os invitamos también a que entréis en nuestra web in thebauhauskitchen.org también para que, porque es un poco injusto, a veces no podemos dar crédito a todo el mundo, ¿no? Que ha participado, pero aquí tenéis un poco un pantallazo para que veas la entidad del proyecto, ¿no? Y éramos más de 60 creativos, ¿no? Que yo creo que esta es una de las partes importantes por las que creo y le propuse a Antonio también proponer el proyecto de Nueva House Kitchen, que precisamente, ¿no? Estamos hablando de un mundo más gastronómico de diseño, pero para aquí sobre todo es daros a entender de esta multidisciplinaridad para crear una experiencia gastronómica que os vamos a presentar ahora, donde hay, como ha dicho Sebas, desde arquitectos, músicos, artesanos, escultores, estilistas, músicos, o sea, infinidad de personas que han participado para crear una experiencia gastronómica. De hecho, los chicos de Make It que estuvieron justo antes participaron en el proyecto. Sí, ahora los veréis. Bueno, también fotos para deciros que al final lo que creamos, que si queréis ya empezamos a decirlo porque quizás la gente aún no sabe qué creamos. El objetivo de Nueva House Kitchen era crear una cena, una cena donde pudieron disfrutar 18 comensales, una experiencia, un happening o performance, la palabra que usamos varias, donde lo que hicimos es crear diferentes grupos de trabajo y a cada grupo de trabajo formado por diferentes disciplinas, como os he dicho antes, quizás puede ser un panadero, un diseñador y un músico. Con esos grupos de trabajo y con las tres palabras que les dimos a cada grupo de trabajo, que acordaros que he dicho que es un material, un valor y un ingrediente, tenían el reto de diseñar tanto el contenedor, dile vaso, plato, cubierto, como el continente. Todo lo que se iba a servir dentro. Y la experiencia gastronómica se separó en cinco pases. Bueno, primero, segundo, luego os lo vamos a explicar. Pero esta es como la base para que entendáis de todo lo que os estamos diciendo. Bueno, estos son momentos, ¿no? Porque toda esta experiencia se puso en escena en el pabellón Mies van der Rohe de Barcelona, que también buscamos un vínculo directo de la Bauhaus con Barcelona. Estos son momentos de pruebas, ensayos, que tuvimos la oportunidad de hacer con todo el equipo. Aquí veis como también de fondo la escaleta de lo que iba a ser la performance, minuto a minuto, ¿no? Sí, este lo vamos a pasar porque vamos un poquito justo de tiempo. El espacio, ¿no? El espacio magnífico, un referente de la arquitectura moderna. Y esto es justamente la tarde, bueno, el mediodía antes de comenzar la experiencia, que fue un domingo 20 de octubre. Claro, imaginaros, ¿no? Un espacio como el pabellón, un espacio que está abierto al público, y que nos cedieron, prácticamente gracias a la fundación, claro, ensayar, pensar que todo esto era como una gran obra de teatro. Sí. Donde participaba mucha gente, donde pasaban muchas cosas, ¿no? Ya habéis visto la escaleta que lo teníamos todo, a las 10 sucede esto, a las 15 lo otro. Ensayar, ensayar en el mismo espacio solo pudimos unos días antes, unas dos horas por la noche, y el mismo día durante la mañana. Así que fue un retazo. Sí, sí, sí. Bueno, imágenes del día del evento antes de que comenzara. Y bueno, luego, nosotros también un poco este proyecto que hemos hecho, pusimos, lo queríamos poner en escena, escenificar en esta gran mesa, de seis metros por un metro, donde invitamos a 18 comensales, donde hay diferentes áreas de la creación, de la cultura, representadas, ¿no? Desde arquitectos, también chefs, teníamos... Sí, sí. Hicimos aquí un poco carta de reyes de quien, ¿no? De gente que admirábamos dentro de, pues eso, del mundo de la cultura, la gastronomía. Pues como veis, ¿no? En el mundo de la gastronomía, por ejemplo, teníamos a Carmar Luz Cayeda, o a Eloís Vila Secada de Imás de Tan Roca. Sí. Pues la verdad que fue muy interesante también reunir a toda esta gente que en principio no se conocían entre ellos, y también para ver un poco cómo lo vivían ellos, ¿no? Fue muy curioso ver las reacciones de ellos. Todos también tuvimos la oportunidad de entrevistarlos, les dimos a ellos las mismas palabras que les dimos a los creativos para que se inventaran, ¿no? Para que nos dijeran qué se les ocurría, ¿no? Qué construcción mental hacían con estas palabras, y fue muy interesante también. Fue interesante también, bueno, nos pareció interesante que dentro de los 18 comensales había uno que lo pusimos a sorteo. Es decir, hicimos una campaña por redes sociales con esta pregunta de qué quieres ser el invitado e infiltrado. Aparte de compartir, seguirnos, pues tienes que contestar a la pregunta qué crees que comieron en la última cena de la noche. De aquí enganchamos a que, bueno, ya habéis visto como la primera pieza, ¿no? De la primera persona, uno de los componentes del grupo creativos que participó en ese grupo, que es Hey Studio, que es quien nos hizo toda la gráfica y todos los carteles, tanto del día de la cena como del documental, como la parte de redes sociales. Y, de hecho, hoy en día siguen también colaborando con nosotros el estudio Hey porque, bueno, ya os diremos que esto no acaba ahora, sigue todavía el proyecto, pero bueno, ya nos informaremos más. Vale, vamos a ir como secuencia por secuencia. Queremos explicar la mesa. La mesa, cuando llegaban los comensales, no se encontraban comida, simplemente se encontraban estas piezas visuales hechas por Hey, ¿no? Donde había, no es como una minuta un poco, si luego da tiempo os leemos lo que ponía, pero cada uno con el número de cada comensal. Y la gente se encontraba estas piezas de madera, que veis aquí desmontadas, aquí lo veis quizás un poco más claro, unas piezas que era una manera de empezar este ritual que es escenificando esta mesa maker de la Bauhaus, ¿no? Esta mesa de trabajo donde se trabajan con materiales, como en este caso con la madera. ¿Qué tenía que hacer la gente? Bueno, aquí os presentamos al primer artista. Sí, el primer artista. Sí, lo equally. variation que hacía cámara intensidad y Pues Antoni Iranzo lo que hizo es diseñar este tenedor, que era un tenedor que era para armar, entonces cuando llegaban a la mesa los invitados se encontraban con estas piezas y tenían que montarlo, era ya parte del ritual, el evento, la performance estaba llena de rituales y era también una manera de romper el hielo con los comensales en el momento de sentarse en la mesa. O sea que cada uno comía con su propio tenedor fabricado por ellos mismos. Es un poco el momento de ellos. Gracias. Gracias. Antes de esto, la gente se reunía fuera del pabellón, en la parte exterior y un poco ligando con la anécdota que antes os explicaba Sebas, que es que en el ensayo nos explica cuando la gente entraba a qué olía la escuela del agua. Sebas, ¿no? Que olía a ajo. Pues el primer grupo de trabajo en este plat fue Plat Institute y lo que hizo fue escenificar este momento y lo que hizo es unas burbujas de ajo donde los invitados tenían que cazar con un caza mariposas de pan estas burbujas. Y esto también era el gran momento para romper el hielo, ¿no? Que la gente ya... Exacto. Y antes de poneros el vídeo, también explicaros que la chica que vais a ver tocando este instrumento, Olvido Lanza, que también forma parte de los artistas que colaboraron, toca un instrumento muy especial que es un ceremín, donde también es coherente con el contexto histórico de la bauja. Gracias. 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 pues entraban al pabellón, se sentaban en la mesa montaban el tenedor y luego llegaba el momento del pan Jordi Canudas y Daniel Jordá diseñaron esta pieza pero para que veáis, son estas palabras con las que se inspiraron estos dos creativos a la hora de diseñar con las que se inspiraron con las que se inspiraron cómo funcionaba en la mesa Sí, fue interesante porque el momento pan fue como, bueno, ya hemos empezado pero empezamos ahora con la comida, con lo ingerible que nos nutre el estómago y no la cabeza que nos estábamos alimentando fue de una manera muy ritual porque salió parte del staff y con prostíbulo que ahora os contaréis también quién son y fue ese momento con estas piezas que fabricó Jordi Canudas, de hacer el momento el romper el pan y empezar con Sí, correcto Vale, primer plato con estas tres palabras piedra era el material que tenían que utilizar vegetarianismo era otra de las palabras claves porque hacía referencia al huerto que tenían en la escuela de la Bauhaus eran autosuficientes en este sentido pero veían la cantina de sus propios vegetales y bueno Y esta es Sana que era una de las que igualmente Bueno, aquí veis las piezas de Sana y Elena Carbo que fue la chef del grupo ya empezaron también a cocinar ahora veréis ¿Qué hicieron? Bueno, el resumen es este con el huerto del vegetarianismo con el tema de la esfera porque también tenían la parábola etérial con la pieza de Sana Este plato era muy mágico porque en la esfera que veis en el plato ellas consideran aparte de poner unas flores comestibles consideran crear con aroma de madera y un humo el efecto que los comensales tenían que romper esta esfera y de golpe salía este aroma también de taller de taller experimental Luego ya llegamos al segundo de los platos El segundo plato con esas palabras órganos internos claro también imaginaros en el contexto en que estaban el placer de lo sencillo y metal el grupo de trabajo está formado por Gola Figuera y Xavi Morón el chef y bueno la verdad es que este plato fue bastante impresionante de ver cómo sacaban Sí al final el plato está inspirado también en el mobiliario de la cantina de la Bauhaus este mobiliario metálico tubular entonces crearon este plato como esta vía metálica que al final tenía los 6 metros del largo de la mesa donde de alguna manera como una cantina de manera comunal ellos compartían plato Aquí lo ves un poco mejor incluso os diría que hay un vídeo ahora Ah no Ah lo vais a ver al final pero para que veáis la extensión de los platos Vale ¿Qué más? Vale un segundo primero el cóctel las burbujas ¿Qué más había que diseñar todo de la mesa en su diseño de cubierta? Ahora nos faltaba todo el tema de cristalería Así que diseñaron entre un sommelier César Canovas y y y y y y las tres piezas que se usaron un vaso de agua un porrón o Bauhaus o porrón para el vino y una jarra de cerveza Sí Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tienes un poco los los porrones individuales Bauhausianos En acción En acción Vale Llegamos al momento del del postre y el ritual del café ¿no? Porque el café era un elemento que estaba muy presente en el en el ensayo de Nicolás cómo describía ¿no? Paul Klee por ejemplo su café matutino y todo el ritual que esto que esto conllevaba Entonces el reto que tenía la gente de Make It era crear este ritual y que el café estuviera de alguna manera presente Fue divertido también bueno por parte de ellos porque el material que les propusimos era material libre y queríamos aquí aportar un poco esta digitalización dentro del mundo ¿no? del racionalismo y de la Bauhaus y bueno nos crearon este este juego este ritual como han dicho para llegar pues de un ingrediente a otro Al final eran unas piezas grabadas a láser ¿no? fabricadas digitalmente y establecía un juego geométrico entre las diferentes etapas del postre de este ritual y el plato Vale por último pues llegamos al cóctel final que fue un cóctel diseñado por Trinidad Contreras y Daniel Mula y Héctor Enche Bueno esto lo hemos visto al principio esto lo habéis visto al principio bueno eran querían como escenificar esta parte ¿no? de no perder la esencia de beber de las manos Trinidad hizo unas piezas como perforadas donde podías buscar la luz de la luna para beber bueno yo creo que nos fuimos mucho a lo orgánico ¿no? ya que estamos como muy racional muy bueno creo que le aportó un poco la vida ¿no? en lo orgánico esta idea de este contenedor donde tú vas sorbiendo ¿no? de una manera un poco diferente de de ingerir este líquido este elixir era un poco lo que buscaban ¿no? con este con esta pieza y seguimos hablando de rituales al final ¿qué más? deciros que bueno que todo estaba pensado también teníamos un grupo de estilistas en este caso teníamos a Andrea Pele exacto Andrea Pele que de ahí tanta gente que bueno ella también nos hizo como un estudio y nos pasó bueno pues su propuesta de cómo podía haber una sí estaba todo desde el vestuario ¿no? nuestro cada parte del equipo tenía una una serie una paleta de colores a seguir incluso los invitados ¿no? se les había sugerido un dress code y luego habían estas piezas también muy curiosas que llevaban el equipo de Prostíbulo Poético para vamos a ir que eran unas piezas que nos hacían bueno estaban inspiradas en el rol de la mujer en la escuela de la Bauhaus y era como un homenaje a bueno ahora vamos a darles voz a todas estas mujeres vale me dicen que damos justos de tiempo así que voy a ir todo el tema de poesía esto sí que me parece interesante explicar Prostíbulo Poético eran un grupo de poetas que nos ayudaron a hacer las transiciones entre cada acto y lo hacían de manera recitando poesía susurrada al oído también poesías nuevas creadas a propósitos para la relación y estudiadas por las tres palabras al final las piezas que bueno me callo para escuchar un pensamiento un pensamiento o eternidad emerge de una pícina escondida al final estos momentos de susurro de la poesía que habían creado era un momento de transición entre los diferentes platos y las diferentes fases de la experiencia vale bueno vamos muy justos de tiempo también deciros que la música también estaba diseñada para el evento este fue un momento final solo para que lo veáis el virolanza vestida de rojo en el medio del lago del padrón tocando yucali y bueno supongo que mucha gente se está preguntando bueno esto para qué disfrutaron tal el objetivo de todos o uno de los objetivos grandes es hacer una pieza documental un film o sea pensar que todo esto lo hemos estado documentando con un equipo audiovisual nos han documentado todas las reuniones las reuniones entre grupos de trabajo las colectivas el día de la cena y de todo esto hemos hecho un film que inauguramos el 26 de febrero en el museo del diseño en el auditorio y nada con esta fin de divulgar esta nueva mirada de la Bauhaus fusionando gastronomía diseño y para acabar os pasamos el trailer bueno y luego ya os decimos donde podéis ver como la bueno la experiencia es vital es sensual es emotiva es inspiradora salimos todos como niños cuando han pasado los reyes igual ya un apogeo en el apogeo soltamos todas las burbujas y tenemos equis segundos de consumo y de sobre todo me interesa romper el hielo y como habéis visto parece una tontería pero esto hace que todo el mundo se ría de repente y que de repente saques el niño que llevas dentro y todo entonces ya hemos roto el hielo es una burbuja para romper el hielo del hielo que no se conoce es un poco pum volvemos al niño que somos pum vamos dentro experiencia lo más relevante y lo que un poco la guía de todo el proyecto fue el encuentro de un ensayo del ensayo de Nicolás Foxweber que se llama Igual que el proyecto en The Bauhaus Kitchen un ensayo donde Nicolás explica y nos habla de cómo se relacionaba la escuela de la Bauhaus con la gastronomía la performance que hemos creado el día 20 de octubre en el pabellón al final constaba de una serie de secuencias era como una obra de teatro hemos escenificado de alguna manera alrededor de una mesa hemos puesto en escena diferentes valores de la Bauhaus de la Bauhaus Bienvenidos, bienvenidas a The Bauhaus Kitchen. Donde lo vulnerable brillará y será glorificado esta noche. Todo aquel que esté por aquí, a partir del 18 de noviembre lo estaremos proyectando. Antonio, aquí acabamos. Ya está. Yo solo quería agradecer que no haya salido la palabra de Joan Simó, que ha sido el director de todo este film. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Una verdadera pasada de proyecto que muestra una vez más el tema que ya se ha nombrado varias veces, el tema de la multidisciplinaridad. O sea, la cantidad de perfiles que son necesarios para armar esto. Perfiles que al sector, aunque no tenga nada que ver en sí mismo con el proyecto, que al sector de la alimentación sí o sí lo está pidiendo el director. Entonces, diseñadores, diseñadores y diseñadores. Elsa, Sebastián, Sebastián, de cara a que lo sepa el personal, Sebastián estará en la edición de marzo con Iñaki Ramiro, que al final no ha podido estar. Con su ponencia sobre... Algo creo que ha dicho... Sí, sí, la colaboración que tuvimos con Mugares. Hablaremos sobre los proyectos que hemos hecho con ellos. Así que, un placer, Sebastián, hablar contigo. Elsa, nos vemos a la tarde. ¿En un rato? Nada. Gracias a todas y a todos por estar ahí. Chao. Chao.